Ya estás en ConestiloDigital.com Zapatrero Europa está llevando a cabo hoy una actividad debido a que queremos marcar la pauta en el mercado regional siendo uno de los pisos más dinámicos de la ciudad por tal razón invitamos a la señorita Rosmery talento juvenil que está protagonizando una de las series juveniles que se están llevando a cabo a nivel nacional por tal razón queremos invitar a todos a que vengan nos acompañen y a su vez disfruten de la gran variedad de productos y calzados que tenemos por ofrecerles Bueno chicos, acá en San Cristóbal de verdad súper emocionada por todo el recibimiento de la gente no me esperaba que iba a venir tanta gente estoy súper súper contenta Bueno, un saludoso y por supuesto mil besos a toda la gente de ConestiloDigital.com se tienen que meter, revisar la foto, las entrevistas todo porque está buenísima la página así que bueno, mil besos y gracias por todo su apoyo Bye Ya estás en ConestiloDigital.com